¿Listo para abrir el capó? YouTube para los tutoriales y para las piezas, la mejor idea es la app Mr. Auto. Práctica, rápida y con mejores precios que en la web. Para esta operación, te hace falta un filtro de habitáculo Capping HEPA Plus que puedes encontrar en la descripción del vídeo. Corta el contacto de tu coche y echa el freno de mano. El filtro de habitáculo se encuentra al lado del copiloto, debajo de la guantera. Quita la tapa presionando sobre las dos lengüetas. Retira el filtro tirando de él para liberarlo de sus guías. Antes de poner el nuevo, es importante limpiar las impurezas que quedan en el compartimento del filtro. Todas las piezas utilizadas en este tutorial proceden de nuestros socios de confianza, quienes también nos ayudan a producir el mayor número de tutoriales. No dudes en consultarlos en la descripción. Existen tres tipos de filtro de habitáculo. Los blancos se conocen como de polen, los negros como de carbón activo. Los primeros servirán más para impedir que entre el polvo, los segundos filtran los olores y los gases. Ha llegado al mercado una nueva generación de filtros. Purflux ha desarrollado los filtros de habitáculo Cabin HEPA Plus, que filtran partículas del tamaño de un virus y son 50 veces más protectores que un filtro de habitáculo tradicional. Elige tú. Coge el nuevo filtro. Inserta el filtro en la brida y a continuación empújalo poco a poco, asegurándote de que sigues sus guías. Cierra la tapa. Operación terminada. Hola, soy Guillermo de Youstool. Espero que este video te haya ayudado a hacer el mantenimiento de tu vehículo. Ayúdanos para que podamos seguir haciendo más tutoriales. Simplemente danos un like, dejarnos un comentario y suscríbete al canal. Eso nos ayudará enormemente. Venga, besitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!